4.508.839 poblanos podrán elegir gobernador. Los aspirantes para relevar a Antonio Gali Fayad son Marta Erika Alonso, de la coalición por Puebla al frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle. Ella es diseñadora gráfica y maestra en comunicación. Fue presidenta del sistema estatal DIF, secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN y encabezó el grupo de participación ciudadana del Congreso Estatal. Enrique Dojer Guerrero es el candidato del PRI, médico cirujano que desde 1992 dejó el ramo de la salud para dedicarse a la administración pública. Fue presidente municipal de la capital poblana, diputado local y federal y a este enero se desempeñaba como delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Partido Verde Ecologista de México eligió a Michel Chaín Carrillo. Estuvo al frente de la subsecretaría de planeación de la Secretaría de Finanzas y Administración y fue secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Puebla. La coalición de Morena, PT y Encuentro Social definió como candidato al senador con licencia Luis Miguel Barbosa Huerta, quien inició su carrera en el PRD en 1994. Entre sus cargos destacan el de presidente del PRD en Puebla en 1998, diputado federal, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República, así como presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. Vota México, ADN 40.